No tienes que decir ni si ni no durante un minuto. ¿Estás listo? Desde que digamos ya, todavía ahora puedes decir. Empezar en 3, 2, 1, ya. ¿Cómo es tu nombre? Raziel. ¿Raziel como Raziel Valenzuela el famoso? Podría ser, podría ser. ¿Eres famoso? Eh... no. ¡Ay, no! ¡Qué pe... No puedes decir ni si ni no durante un minuto. ¿Estás lista? Todavía no empezamos. 3, 2, 1, ¿tu nombre? Ailín. ¿Cuántos años tienes? 26. Pero siempre te... Antes de seguir tienes 3 segundos para dar al botón de seguir, me gusta, comentar y compartir que si lo haces tendrás una sorpresa. Ese es más grande, ¿te lo dices seguido? Mucho. ¿Que parece más grande o más joven? Más grande. Más grande. ¿Tienes hermanos? Muchas. ¿Cuántas? Tres. ¿Tres? ¿Y tú qué eres? ¿La más pequeña o grande? La más grande. ¿Y estás contenta de ser la más grande? Mucho. ¿Mucho contenta? Muy contenta. Muy contenta, eso puedes decir muy, muy sí puedes decir. Sí, sí. Si ni si ni no durante un minuto. ¿Estás listo? Ahora puedes decir. Ok. Ok, vamos a empezar en 3, 2, 1, ya. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. ¿Dani, cómo es tu apellido? De la Cruz. ¿Y en las redes cómo estás? Dani Isra. ¿Y eres famoso en las redes? Tal vez. ¿Cuántos siglos tienes? Un millón. ¿Cuántos tenías antes? Cero. ¿Cuándo empezaste en las redes? Hace años. ¿Te consideras famoso más o menos? Tal vez. ¿Sí, un poquito o más o menos? Más o menos. Más o menos. ¿Quién es el más famoso en tu ciudad? Brasil Valenzuela. ¿Rasil Valenzuela tiene más siglos que tú? Muchos. ¿Cuántos es muchos? 10. ¿10 siglos eres más que tú? Tal vez. ¿Tal vez o menos? ¿Tienes novia? Tal vez. ¿Tal vez? ¿No estás seguro si tienes novia o no? Positivo, positivo. ¿Alguna vez le fuiste infiel? Negativo. ¿Estás seguro o dudaste mucho? ¿Positivo? ¿Positivo que eres infiel? ¿Sí o no? Tal vez. ¿Fuiste infiel? No, no. ¿No? No. Estoy como en Pobres con todo eso. No tienes que decir ni sí ni no durante un minuto. Si ganas te llevas un premio. ¿Estás listo? Ok. Empezamos ahora. ¿Cómo es tu nombre? Diego. ¿Diego qué más? Saldívar. ¿Como el famoso? Claro que sí. Claro que sí. No tienes que decir ni sí ni no durante un minuto y te llevas un premio San Valentín. ¿Cómo te llamas? Alex. ¿Alex como eres Romero el famoso? Negativo. ¿De dónde eres? Mérida. ¿Y qué haces aquí? Trabajar. ¿Cuánto trabajas al día? Varias veces. ¿Cuántas horas? Ocho. ¿Ocho? ¿Te gusta mucho tu trabajo? Me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Tú. ¿Y por qué vienes vestido hoy así? Día de la amor y la amistad. ¿Y vienes a conquistar a alguien? A ti. ¿A mí? ¿Ya me conquistaste alguna vez? Podría ser. ¿Tienes pareja? Negativo. ¿Negativo? ¿Y cuánto tiempo llevas con tu pareja? Negativo. ¿No tienes pareja? Negativo. ¿Y la foto que vimos con la chica no es tu novia? No estuve ahí. ¡No estuve ahí! Negativo, güey. Que no tengo, güey. Ve esto, mi morra, güey. Y tienes un minuto y no tienes que decir ni sí ni no, ¿ok? Afirmativo. ¿Estás listo? Todavía no empezamos. Empezamos en 3, 2, 1. ¿Tu nombre? Roberto. ¿Roberto como Roberto Galdana? ¿El famoso? Negativo. ¿De dónde eres? Tucatán. ¿De aquí del barrio? ¿Eres más barrio o anda? ¿Eres más barrio o fresa? Banda. ¿Prefieres la banda antes que lo fresas? La banda. ¿Por qué? Porque son chidos. ¿Sientes que son más amigables y así? Afirma. ¿Algo malo que de la banda? ¿Algo que no te guste? ¿Algo que no te guste de la banda? Negativo. ¿Pero cualquier cosa diga que no te guste? ¿Y de las fresas algo que no te guste? ¿Su forma de ser o algo así? ¿Que son clasistas? ¿Muy? Demasiado. ¿Y te ha pasado algo así alguna vez en tu vida? ¿O no? A ti nunca. En ocasiones. ¿Cómo que? Cuéntanos una experiencia rápida en menos de tres segundos. ¿Cómo que...? Expláyate. ¿Te hacen de menos por...? Por hacerte... Por cómo te vistes. ¿Te pasó eso alguna vez a ti? Afirmativo. ¿Cómo que? ¿Por una ropa tuya o algo así? ¿Por cómo me vestía? ¿Y hoy en San Valentín que está solo? ¡Ya completó el minuto! Se va a llevar. Dos chocolates. Ya los probaron. ¿Es verdad?